Bienvenidos a Oración Poderosa. Lleva felicidad y alegría a tu hogar y a tu familia. Te recomiendo que busques un lugar tranquilo donde te puedas relajar y te focalices en todo lo que deseas para tu familia. Con cada detalle pídeselo al Señor y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Aquí vamos. Padre celestial, camina por mi casa y llévate toda preocupación, estrés, enfermedad y tristeza que puedas llegar a ver. Mantén nuestra familia siempre unida y no permitas que nada nos separe. Te pido por mi esposa o mi esposo, mis hijos y todos mis parientes. Quiero que seas siempre nuestro amparo y fortaleza y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar. Ilumina y guía a cada miembro de mi familia. Cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas y oriéntanos para complacer tu voluntad. Hoy seré feliz, expulsaré de mi espíritu todo pensamiento negativo. Me sentiré más alegre que nunca, no me lamentaré de nada y toda esa energía de felicidad se la transmitiré a mi familia para que todos nos contagiemos de ella y la paz, la armonía y el amor reine en nuestro hogar. Hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Hoy trataré de ajustarme a la vida, aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él. Si sucede algo que me desagrada, no me mortificaré ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido y capitalizaré el aprendizaje que nuestro Padre quiso darme. Hoy seré dueña, dueño de mis pensamientos, de mis nervios y de mis impulsos. Para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo y las personas que me rodeen lo notarán y actuarán acorde a la energía que emane. Hoy trabajaré alegremente con entusiasmo y pasión, haré de mis quehaceres una diversión, comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría, disfrutaré de mis pequeños triunfos y no pensaré en los fracasos. Hoy seré amigable, no criticaré a nadie. Si comienzo a criticar a una persona, cambiaré la crítica por elogios, porque soy consciente de que toda persona tiene sus defectos y sus virtudes. Es por ello que olvidaré los defectos y concentraré mi atención en las virtudes y así evitaré las discusiones desagradables que a lo único que llevan es a la separación y al odio. Hoy eliminaré dos plagas de mi vida, la prisa y la indecisión. Hoy viviré con calma, con paciencia, porque la prisa es el enemigo de una vida feliz y no triunfante. No permitiré que la prisa me abrume. Hoy tendré confianza en mí mismo, en mí misma, porque Dios está conmigo. Hoy haré frente a todos los problemas con decisión y valentía y no dejaré ninguno para mañana. Hoy no le tendré miedo a nada ni a nadie. Actuaré valientemente, porque tendré confianza en que Dios ayuda a los que luchan y trabajan. Hoy trataré de resolver los problemas de hoy. El futuro se resuelve a sí mismo. El destino pertenece a los que luchan. Hoy no pensaré en el pasado, no guardaré rencor a nadie y practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y no echaré las culpas a otras personas de mis fracasos. Hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor. Hoy haré un bien a alguien de mi familia. Seré cortés y generoso y al llegar la noche comprobaré que Dios me premió con un bien, con un día de plena felicidad junto a mi familia. Porque grande y misericordioso es el Espíritu Santo. Ante tu divinidad vengo a postrarme ante ti para pedir por mi familia, por mi hogar y por mí, para que bendigas cada una de las cosas que tenemos, que somos muy afortunados de tenerlas. Para que bendigas cada comida servida en nuestra mesa, cada rincón de este hogar que también es tu hogar. Permanece en nuestras almas y haznos tan puros y nobles como tú. Aléjanos del mal, cuídanos de los enemigos, de la envidia, del rencor. Sé nuestro fiel amigo y haznos personas de bien, llenas de amor, de paz y de bondad. A continuación, cierra tus ojos y si deseas pedirle algo en especial para tu familia o para ti el día de hoy, hazlo con mucha fe, con mucho amor, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Amén. Padre amoroso, hoy te agradezco porque tengo un hogar el cual ahora es mi responsabilidad. Tengo una familia a la cual proteger y deseo ponerla bajo tus brazos para que siempre estén bendecidos. Te enseño todo mi hogar, entra en él en cada rincón, pongo cada parte de él a tu orden para que seas tú quien decida quien entra y quien sale. Gracias Señor por cada pared, cada cuarto, cada piso que conforma este hogar y que ahora estará llena de tu energía y tu amor. Protégenos del mal, somos personas humildes de buen corazón que nos hemos encargado siempre de honrarte y amarte. Confía en nuestra palabra así como confiamos en la tuya. Cada día te abro las puertas de mi casa para que vivas en él, para que seas un miembro más de nuestra familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gira a nuestro alrededor. Esta casa es tuya, tú me la concediste, por eso deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar, para que te lleves todas las angustias y tristezas, para que limpies todas las heridas. Deseo que si hay oscuridad pueda ser reemplazada por amor, luz y felicidad, lo que nos brindas tú. Bendícenos, Señor, con tu infinita misericordia, guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Habita en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra vida. Sé el rey de nuestros corazones. Señor Jesús, tú que viviste en una familia feliz, haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que nuestros hijos sean y se sientan amados y se alejen de la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, nuestros corazones de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol, sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a tu madre la Virgen María y San José. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor regálame una manito arriba y compártela a alguna familia o algún pariente tuyo, coméntame qué te ha parecido esta oración y recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén.